Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy estaremos hablando sobre R-Sync, una herramienta de sincronización. Una herramienta que le permitirá obtener habilidades adicionales en cuanto a administración de servidores se refiere. Y hoy vamos a traer 16 ejemplos prácticos de R-Sync. Es una acumulación de ejemplos que a lo largo de mi trayectoria en la administración de servidores he ido acumulando. Dicho sea de paso, R-Sync tiene un manual excelente, está muy bien documentado y tiene información muy útil y muy bien explicada. Antes de continuar con el video, vamos a seguir con la historia del movimiento de software libre. Y ya caemos en marzo del 2003, donde la fundación del software libre acoge la primera reunión de membresía. Y que en esta primera reunión, los oradores fueron estos que están aquí, Eben Moglen, Gerald J. Sussman y Richard Stangman. Además, los que asistieron a esta reunión tuvieron la oportunidad de preguntar o de hacer preguntas sobre el liderazgo de la fundación del software libre. Y que esta primera reunión se convirtió luego en LibrePlanet, en la conferencia de LibrePlanet que existe actualmente y que es una conferencia anual donde se reúnen personalidades que han tenido un rol relevante en el mundo del software libre. Y bueno, allí dan sus conferencias. Y también se puede asistir a estas conferencias, por supuesto. Creo que se paga una membresía o se paga, eso no lo tengo muy claro. Pero, esta es una conferencia fundamental en el mundo del software libre, donde se dan a conocer las últimas tendencias en lo que se refiere al software libre en general. Y a las tecnologías libres en general. Ahora, bueno, vamos a continuar con el video de hoy. Me estoy guiando fundamentalmente por la entrada de mi blog. El enlace lo dejo en la descripción del video, al igual que la historia del movimiento de software libre. Bueno, RSIM es una herramienta eficiente y versátil de sincronización que permite copiar, sincronizar ficheros localmente y desde hacia cualquier dispositivo que soporte Shell Remoto o el servicio RSIM. Es decir, que yo puedo sincronizar o usar RSIM para sincronizar desde mi computadora a un servidor, sincronizar ficheros desde mi computadora a un servidor o viceversa. RSIM no permite hacer la sincronización entre dos ficheros remotos. O sea, si yo quiero decir que desde mi computadora voy a sincronizar desde el servidor 1 al servidor 2 usando mi computadora. Por supuesto, yo puedo conectarme al servidor 1 y desde el servidor 1 ejecutar un RSIM hacia el servidor 2. RSIM fundamentalmente usa como mecanismo de transporte el Secure Shell. Es decir, prácticamente toda la comunicación la puede realizar a través de SSH, aunque existe un servicio que se llama RSIM-D, que también permite la sincronización ya usando este servicio en específico. Pero desde mi punto de vista el más usado es SSH debido a que la sincronización se hace de manera segura. RSIM es famoso por su eficiente algoritmo de transferencia basado en deltas, el cual reduce la cantidad de datos a transferir sobre la red, ya que sólo envía las diferencias existentes entre el fichero fuente y el fichero destino. Esto quiere decir que el tiempo de transferencia es mucho menor a que si se hace una copia total. RSIM, por supuesto, donde más eficiente es, es donde el contenido del fichero no es binario. Es decir, no es video, imágenes, sino fichero de textos, textos como tal, por ejemplo, código fuente. Ahí digamos que es donde RSIM tiene mayor eficiencia. No obstante, también pues cumple una función fundamental en estos tipos, en estos otros tipos de ficheros que mencioné. Bueno, debido a estas características podemos decir que RSIM es ampliamente para hacer, es una herramienta usada ampliamente para hacer copias de seguridad y copias de espejo o mirroring. Es decir, que también presenta un algoritmo de chequeo rápido que busca los ficheros que cambiaron su tamaño o la última fecha de modificación. Es decir, que RSIM usa este algoritmo para que el proceso sea rápido y no estar... Por supuesto, si hace un chequeo binario o sea bit a bit, sería muy lento. Entonces, RSIM en vista de optimizar hace este chequeo o usa este algoritmo para realizar este chequeo. Y bueno, aquí hay otras características también de RSIM entre las que podemos mencionar que no requiere super privilegios. Es decir, usted para usar RSIM no requiere ser usuario root. Soporta PAI o tuberías. Soporta autenticación anónima a través del servicio RSIM, que es ideal para hacer copias espejos. Y bueno, ya esto viene como parte del protocolo como tal de usar RSIM o de esta parte me refiero. Ya se refiere a cómo la sintaxis de cómo usar RSIM. Entonces, la sintaxis sería RSIM. Especificamos el comando RSIM, luego las opciones origen y un destino. El origen puede ser remoto o puede ser local y el destino puede ser remoto o puede ser local. Y que tanto el origen como el destino pueden tener el formato usuario, nombre del host y camino. Si no se especifica usuario, se considera el de la sesión actual. Entonces, vamos a ver los ejemplos. El primer ejemplo es transferir sincronizar ficheros usando Comodini. En el primer ejemplo, vamos a transferir todos los ficheros del directorio actual que case con el patrón aster.c, asterisco.c, quiere decir que todos los ficheros que tengan extensión .c o en otras palabras, todos los códigos fuentes desarrollados en el lenguaje C. Vamos a transferirlo hacia el directorio src relativo a home del usuario actual. Es decir, esto es muy importante. Si yo no especifico el camino absoluto, que sería la parte después de los dos puntos, entonces me estoy refiriendo a home del usuario actual. En este caso es home del usuario actual, del usuario que se conecta al dispositivo remoto. En este caso, como yo estoy usando la sesión actual de mi dispositivo local, es decir, el usuario de mi dispositivo local, pensemos que tenemos una terminal abierta en mi computadora local y estoy, por supuesto, con un usuario determinado. Entonces, con ese mismo usuario, me voy a conectar al servidor remoto debido a que no está especificado en esta parte de aquí. O sea, le falta esto, le falta esta parte. Como le falta esta parte, entonces rsign asume que es el usuario actual. Por eso es que el camino va a ser relativo al usuario actual, pero realmente es al usuario actual del dispositivo remoto. Mejor dicho, en otras palabras, sería más claro decir que es el camino relativo a home del usuario con el cual me estoy conectando al dispositivo remoto, que en este caso es Helios. Y allí, dentro del directorio src, se van a copiar todos los archivos asterisco.c. Y la opción t quiere decir que va a preservar... Va a preservar... Va a preservar la fecha de modificación. Hay que tener en cuenta, además, que en este caso no es una búsqueda recursiva o no es una transferencia recursiva. Por lo tanto, solo se transfieren los ficheros que tienen extensión .c y que se encuentran debajo del directorio actual. Ahora vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es la forma más usada de rsign. O sea, rsign menos a vz... Ojo, no quiere decir que me refiero a la forma más usada a las opciones menos a vz. Y en este caso, lo que estoy haciendo es transferir todos los ficheros, incluyendo directorios, que se encuentran debajo del directorio src slash bar relativos al usuario... al directorio home del usuario con el cual me estoy conectando al dispositivo remoto. En este caso, el servidor Helios. Y lo voy a transferir a... al directorio data tmp. Ahora, ¿por qué esta es la forma más común de usar rsign? Puesto que la opción menos a es un atajo a estas opciones que están aquí. Y que vamos a ver. Es un atajo a este conjunto de opciones. A menos r, que significa transferencia recursiva. Por lo tanto, aquí sí se transfieren todos los directorios que están debajo del directorio bar. L, transfiere, copia los enlaces simbólicos. Es decir, que también hace una transferencia de enlace simbólico. Menos p, preserva los permisos. Menos t, preserva la fecha de modificación del fichero que ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Menos g, preserva el grupo al que pertenece el usuario. Menos o, preserva el propietario al cual pertenece el fichero. Digo, el menos es, preserva el grupo al que pertenece el fichero. Menos o, preserva el propietario al cual pertenece el fichero. Menos d, transfiere copias, dispositivos y ficheros especiales. Y que esto es solo para el usuario root. Solo para el usuario root. Es decir, que si en caso de que el usuario sea root también tiene la posibilidad de hacer transferencia de copias de dispositivos y ficheros especiales. La opción menos v muestra información sobre el proceso de transferencia y que se puede incrementar la verbosidad repitiendo esta opción. Por ejemplo, 3 menos v mostrará mucha más información que 2 menos v. Y z comprime los datos durante la transferencia. Es decir, que además, rsyn permite comprimir estos datos para lograr mayor agilidad en el proceso de transferencia o copia de los ficheros. Ahora, en el ejemplo anterior habíamos visto cómo se transfería el directorio bar a data.tmp Es decir, en realidad si usted explora hace un ls a data.tmp va a ver que dentro de ese directorio hay un directorio bar. Ahora, si usted solo quiere transferir el contenido de bar lo que hay debajo de bar nada más entonces especifica un slas al final. Y esto es válido tanto si el directorio origen es remoto como local. Es decir, si como ven en este caso estoy especificando un slas al final del directorio bar y lo que quiere decir que solo se va a copiar el contenido de bar. También es posible hacer transferir ficheros específicos y en este caso rsyn me permite utilizar varios formatos. Es decir, en el primer ejemplo estoy transfiriendo los ficheros 1, ficheros 2, ficheros 3, ficheros 4 desde el dispositivo remoto Helios al directorio DES. Esta es otra forma de lograr lo mismo. Bueno, en sí, todo hacen lo mismo. Para mí, esta es una de las formas más claras de hacer la transferencia de ficheros. No obstante, es probable, no lo he probado, es probable que este formato de aquí sea dependiente del tipo de shell en el cual se está invocando rsyn. En el caso 5, actualmente en las versiones modernas de rsyn no es necesario. Ya no es necesario hacer esto para transferir ficheros con espacio en blanco. Es decir, no es necesario especificar esta opción. Bastaría solo con encerrar entre comillas el fichero o escapar los espacios en blanco con un slash invertido. El ejemplo número 6 es de cómo deshabilitar una opción en rsyn. Ya habíamos visto qué es lo que significaba el menos a que es un conjunto de opciones. Digamos que las opciones más comunes. No obstante, si queremos deshabilitar una opción específico cuando una opción específico entonces le agregamos el menos o guión y la opción determinada. Acordémonos que menos o significa que preserva el propietario al cual pertenece el fichero. Por lo tanto, yo no quiero preservar el propietario. Por lo tanto, después del menos a vz especifico un guión 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 no guión o el cual deshabilita la opción menos o y así con todas las opciones. También es posible especificar un conjunto de permisos y esto es muy importante y es muy digo que es muy importante porque le da una flexibilidad extraordinaria a rsyn donde usted puede asignar permisos específicos a los ficheros. Esto quiere decir que cuando el fichero se recibe en el en en el destino ya se le van a establecer los permisos especificados en el comando rsyn y aquí vamos a ver un ejemplo y la opción que se usa es chmod primero que no se preserve dice que no se preserve el bit pegajoso o sticky bit para el propietario y grupo por lo tanto esta es la primera opción que no se preserve el bit pegajoso para el propietario y grupo en el sistema de permisos juni el propietario se representa con una u y el grupo con una g y en este caso estoy diciendo menos s por lo tanto le estoy quitando ese permiso al propietario y grupo si es que existe en los ficheros que el grupo solo tenga acceso de lectura y ejecución sobre los directorios por eso la opción se separa con coma cada configuración se va separando con coma y en este caso en los directorios solo tenga el grupo solo tenga permisos de lectura y ejecución lectura es la r y la ejecución es x es decir es decir que el grupo puede acceder a los directorios pero no lo puede modificar porque no tiene permiso de escritura sobre los directorios que además el grupo solo tenga permisos de lectura sobre los ficheros por eso la F mayúscula aquí luego la G y es igual a R como es igual quiere decir que solo le está asignando ese permiso específico al grupo al igual que en el caso anterior y que no se tenga ningún permiso sobre los directorios y ficheros por eso la O que significa resto del mundo los permisos UNI la O significa resto del mundo es decir tenemos tres niveles de acceso en el sistema de permisos UNI primero propietario segundo grupo y tercero resto del mundo y aquí estamos diciendo que el resto del mundo no tenga ningún permiso sobre nada ni sobre directorios ni sobre ficheros por lo tanto el resto del mundo no va a poder acceder a ningún fichero a ningún fichero que esté debajo de data TMP VAR porque como pueden ver eso lo que estoy haciendo aquí sincronizando el directorio VAR de el dispositivo o servidor remoto Helios a data TMP y VAR se va a copiar dentro de TMP y eso esta configuración me quiere me quiere decir que nadie que el resto del mundo no puede acceder al directorio VAR que esté debajo que está debajo que está debajo de TMP no obstante además de esta configuración flexible R-SIM permite mapear el propietario y grupo a un usuario y grupo a un usuario y grupo específico es decir yo puedo quitar yo puedo quitar el el grupo y el usuario con el cual venían los ficheros y directorios y asignarle otro y eso se hace con la opción guión guión chon y luego le especifico el usuario y luego dos puntos y el grupo ahora hay que decir que para que estos dos comandos tengan efectividad el usuario actual debe poder realizar estas operaciones sobre los ficheros si no entonces pues va a dar un mensaje de error ahora también para si quiere tener un mayor control sobre el mapeo de usuario y grupo entonces use las opciones user map y group map y las puede combinar con chon es decir que recién permite trabajar sobre los permisos y tener un control sobre los permisos de los ficheros que se van a sincronizar el ejemplo número 9 se trata sobre los caminos relativos y significa que el camino especificado es enviado completamente al servidor remoto en lugar de la última parte del nombre de los ficheros por ejemplo rsin menos a v aquí nos faltó la opción z up bar vas z el comando anterior que crea el fichero vas.z vas.c debajo del directorio tmp en el servidor helios mientras que si yo digo rsin menos a menos v r y esta r es de camino relativo no es recursivo entonces todo esto se va a crear debajo del directorio tmp es decir va a mandar todo el camino completo y se va a crear debajo del directorio tmp en caso que desee enviar solo una parte entonces ponga el punto como es este caso es decir a partir del punto se envía el camino restante en este caso se enviaría esta parte que está aquí y se crearía debajo del directorio tmp otras de las cosas que hace rsin es que puede crear copias de seguridad y para ello puede usar las opciones vacut por defecto y si quiere tener un mayor control use las opciones usa las opciones vacut dir y sufijo para tener un mayor control sobre la creación de los vacut copias parciales ejemplo número 11 copias parciales quiere decir que si la conexión se interrumpe por defecto si la conexión se interrumpe rsin va a eliminar cualquier transferencia parcial si queremos modificar este comportamiento entonces podemos usar las opciones partial y partial dir se recomienda usar partial dir en lugar de partial rsin comenzará a partir de donde se quedó en el momento en que se interrumpió la conexión rsin creará y eliminará automáticamente el directorio especificado en partial dir o sea este directorio que está aquí puede ejecutar este ejemplo y ver cuál es el comportamiento de rsin en este caso ejemplo número 12 transfiriendo ACL y atributos extendidos además del sistema de permisos básicos UNI en GNU Linux los archivos se le pueden definir atributos extendidos a los archivos así como ACL si queremos transferir estos estos atributos y las ACL entonces debemos especificar la opción menos a y menos x borrando ficheros extraños en caso de lo que usted quiera hacer es un mirroring o un espejo o una sincronización espejo entonces debe usar la opción menos delete también vea el manual de rsin porque rsin le permite especificar otras opciones que le pueden dar mayor control sobre los ficheros a eliminar y rsin además permite incluir excluir los ficheros a sincronizar transferir usando las opciones menos sv exclude que excluye ya tiene un conjunto de extensiones por defectos a excluir excluye patrón que casa con un patrón determinado excluye tron que es se va a excluir a partir de un fichero donde cada patrón debe ir en una línea diferente y las líneas que comiencen con un asterisco punticoma son consideradas comentario también tiene la contrapartida que es include y también se permite especificar sincronizar una lista de ficheros específica especificando el fichero en files prompts y la opción más flexible pero quizás más compleja de implementar es filter filter es igual a regla y bueno en este caso les recomiendo que vea el manual de RSim para ver cómo funciona filter pero en sí todas las opciones anteriores es una simplificación de esta regla que está aquí y bueno ya esto es un ejemplo específico usted puede ver en más detalle en la entrada de mi blog que la voy a dejar para que pueda experimentar con todos estos ejemplos y el ejemplo número 15 es digamos que el servidor el servicio SSH en el servidor remoto no no está recibiendo conexiones en el puerto estándar que es el puerto 22 entonces usted puede resolver esta situación especificando la opción menos C y a continuación el comando SSH menos P 22 dicho sea de paso esta opción menos C no es solo para SSH también puede especificar otros comandos y el número como es y en este caso digamos que si usted quiere ejecutar un comando por ejemplo sudo antes de ejecutar el rsyn en el dispositivo remoto entonces especifica la opción guión guión rsyn guión pav esto es muy importante esta opción de aquí porque combinando esta opción con sudo puede asignar permisos determinados para que un usuario estándar pueda sincronizar ficheros hacia un directorio que tiene permisos de root y entonces esto te da mucha flexibilidad también bueno comunidad esto ha sido todo por hoy espero que le sea útil el vídeo y nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres y nos vemos en el próximo que le sea útil